Música Buenas tardes, queremos hablar hoy de luchas estudiantiles, llevamos un tiempo de conflictividad, regularmente las hay en el mundo estudiantil, últimamente, ahora en esta época, habéis oído hablar todas seguramente del 3 más 2, pero queríamos hablar un poco más en profundidad de las diferencias, de qué les une y qué les separa, pues a la gente que en el fondo es el futuro seguramente de la lucha, y bueno, hemos traído para hablar aquí hoy a Zedan Saleh de Yesca, bienvenido. Muchas gracias. A María Batalla de FEL, de la Federación de Estudiantes Libertarios. Muchas gracias, bueno, Federación Estudiantil Libertaria. Vale, sí, tenemos un poco de, pero bueno, de la FEL. Y nada, queríamos empezar a hablar un poco, bueno, antes que una decir, traíamos más invitados, unos se han descolgado por despiste, y otros porque no a última hora nos dijeron que no podían, porque están organizando las huelgas y tal, y no han podido venir a debatir. Queríamos que, pues que nos contarais un poco, primero y brevemente, en la medida que podáis, un poco que os define ideológicamente a cada una, incluso, no sé si habéis, pero en vuestro caso pertenecido a otras organizaciones y tal, pues que nos habléis un poco de las ideologías que, de las que os representan y de, bueno, y de cómo lleváis luego todo eso a la acción. Por ejemplo, empezamos por ti, con Jeska. Bueno, muchas gracias por invitarnos a Jeska a venir aquí y poder expresarnos. Nada, nuestra línea política, en realidad, somos una organización juvenil y soberanista, y trabajamos también en el movimiento estudiantil, aunque no tenemos esa organización propia que se dedica a esto, sino que es un poco más general. Bueno, todos defendemos que el marco educativo debe ser el marco castellano y no el marco actual, que se da en el Estado español, y en base a eso creemos que los diferentes modelos educativos que se den en todo el Estado español deben respetar, precisamente, la soberanía de estos pueblos. Lo estamos viendo ya en Cataluña, en Euskal Herria, lo estamos viendo también en Galicia, compañeros de Aragón, cómo están creando sus propios movimientos estudiantiles, al margen de estas organizaciones de la izquierda reformista y españolista, que tanto daño están haciendo, concretamente aquí en Madrid, y más en general en el territorio de Castilla, que permiten no avanzar a ese movimiento estudiantil. Entonces, en base a eso creemos que necesitamos una organización estudiantil propia en Castilla, y que sea una organización, ya por dejar un poco más el marco territorial, una organización que respete las asambleas y el movimiento popular estudiantil. Nosotros entendemos el movimiento popular estudiantil en que se dan las asambleas de facultad, de institutos y en diferentes colectivos, que no forman parte de otros colectivos políticos que pretenden manipularlo y hacer esa utilización del movimiento estudiantil para sus fines partidistas, exclusivamente partidistas, y utilizar esa potencialidad del movimiento estudiantil para beneficiar su organización política, que por otro lado muchas veces no tiene nada que ver con el movimiento estudiantil, y ni siquiera conoce esta realidad. Entonces, un poco eso, el trabajo con las bases, generar unas bases fuertes que luego nos permitan llevar a cabo una movilización fuerte, que permita frenar todas estas reformas, que en realidad no son reformas ideológicas, que justifican por una crisis económica y tal, pero que son reformas puramente ideológicas, que corresponden a un modelo neoliberal capitalista, que es el que intenta acabar con todo lo público y con todo lo que es de los pueblos. Esa línea soberanista, en la que hace bastante énfasis, tiene que ver con el hecho de la falta de representatividad, o del problema que supone que otras organizaciones a las que criticáis actúen precisamente a nivel, quizá por interés de todo el territorio y no teniendo en cuenta esa realidad territorial, o es simplemente también por el modelo educativo que igualmente se basa más en esa realidad nacional y no en la de los distintos territorios. Ambas cosas, por un lado sí que, claro, desde el Estado español y quien hace los modelos educativos, no se respeta esa realidad. Por eso siempre, como decía el ministro Güell, que quería españolizar a los alumnos catalanes, nosotros creemos que eso es así, pero no solo españolizar a los alumnos catalanes, sino también españolizar a los alumnos castellanos, españolizar a los alumnos vascos y a todos los pueblos que conforman el territorio del actual Estado español. Entonces es una estrategia del gobierno en la que se pretende fomentar esa cultura española o españolista que nosotros entendemos que no existe, sin respetar la realidad castellana, esa lengua castellana, esa cultura castellana que nosotros tenemos y que nos parece tan importante, además en el ámbito educativo, reclamar, porque será respecto a esa realidad en la que nos sintamos integrados y en la que la educación, los estudiantes castellanos, nos sintamos parte de esa educación, que es una educación de la cultura castellana que sí existe y está ahí, con su idioma, su cultura y su historia, y no esa cultura española que intentan vendernos, que intentan españolizar, que realmente no existe y que responde, además, como el Estado español y la propia Unión Europea en la que está inserta, que responda a un proyecto puramente capitalista. Entonces entendemos que rompiendo esa realidad españolista que procede del régimen del 78 y a su vez también que está inserta dentro de la Unión Europea, rompiendo esa realidad españolista será cuando consiguemos la liberación de los pueblos y, por tanto, también a nivel educativo, una educación que sirva para los pueblos y para los estudiantes, que es al final a quien deben servir el modelo educativo. Por otro lado, las organizaciones de la izquierda españolista, pues igual nos pasa lo mismo, pretenden llevar convocatorias a nivel del Estado, convocatorias que aquí en Castilla sí tienen mayor hegemonía esas organizaciones, pero que vemos que en el resto de territorios no pueden llevar a cabo esas iniciativas sin contar con los sindicatos independentistas de izquierda que tienen allí el movimiento estudiantil. Hablamos de los casos como el País Vasco, Aragón, de hecho la última huelga es ejemplo de todo esto, porque es una huelga que se convoca en Aragón, en Cataluña, y luego se convoca también en País Vasco y en Galicia. Y luego que nos pasamos a algo más en concreto de las luchas, igual identificar un poco ideológicamente dónde os ubicáis y qué hacer es. Muchas gracias por invitarnos. Nosotras, la CEL, nos identificamos en una ideología libertaria, somos abiertas, asamblearias y sobre todo horizontales. Además, somos una organización de nueva creación. El verano pasado formalizamos la organización como tal y nos movemos un poco dentro de la autonomía de cada colectivo, que somos varios en todo el Estado, dentro de unos valores libertarios. Y nada, en cuanto a educación, tratamos de respetar siempre las asambleas de facultad, que creemos que es el órgano de encuentro y confluencia de todas las ideologías del movimiento estudiantil, pero tenemos nuestras propias líneas, claro. Siempre desde... no concebimos la educación sin un proceso revolucionario que la acompañe, en el ámbito social, económico, etcétera, pero en el camino concebimos una educación de gestión de toda la comunidad universitaria, etcétera, porque es la manera de mantener alejadas a las empresas y los poderes políticos de turno de la gestión de la universidad. En línea con la B, tocaba el hablar del soberanismo, del eje D, ese eje soberanista. En línea un poco más parecido a ese tema, respecto al Estado, respecto a todo el Estado, no sé si podrías hablar de qué representación, no sé si tenéis relación con todo el Estado, si tenéis también líneas específicas para todo el Estado, simplemente es más un instrumento. Lo que me estás hablando un poco es de respetar las asambleas en el ámbito universitario y demás, has hablado también de que tenéis relación con el resto de colectivos del Estado y tal, pero tenéis líneas ideológicas que hagan una interpretación de la cuestión educativa a nivel de todo el Estado. Claro, claro. La federación universitaria se crea con la intención de dar una respuesta a nivel estatal, bueno, al sistema educativo estatal. Entonces, claro, tenemos una línea común todos los colectivos del Estado. Lo que no tenemos a nivel colectivo es algo que responda a, bueno, pues lo mismo que los compañeros sí que tienen, algo que hable de la soberanía y tal. Nosotras, algún colectivo, sobre todo en las zonas más tradicionalmente, con un movimiento más popular tradicional, pues, rollo en Galicia, etcétera, e incluso en Aragón, supongo que sí que tienen algo más, porque, bueno, pues tienen idiomas que defender, que tradicionalmente por el castellano ha sido el ejemplo y tal, pues sí, pero a nivel federal no existen. Vale, queríamos, entrando ya en luchas concretas, hace poco estuvimos aquí tratando el tema del 3 más 2, como decía hace un rato, es el, digamos, el principal, la principal piedra de Tokio ahora mismo de la lucha estudiantil, pues, y ahí donde, en el momento que te había cortado antes, de cómo se traslada un poco esa ideología y este tema que definís un poco en líneas generales, cómo se traslada a este momento concreto, en el que, bueno, es un paso más, estamos viendo un paso más a la hora de encarecer, ya no solo un tema de encarecer los estudios, sino la irrupción ya descarada de empresas, el tema que nos sonaba tan lejano hace años de la posibilidad de los créditos universitarios y todo esto, cómo encaráis eso desde los distintos colectivos, cómo se aplica toda vuestra ideología a esa lucha, por ejemplo, en el caso del 3 más 2. Bueno, creemos que el 3 más 2 es una reforma más dentro de las que está habiendo desde la low, ya, el plan Bolonia y tal, que responden a la misma línea, esa estrategia capitalista de destrozar todo lo público y todo lo que es de las clases trabajadoras y de los pueblos del Estado. Nuestra línea, pues, no es una línea separatista de Castilla, sino todo lo contrario. Nosotros sí que entendemos que tenemos que llevar una lucha conjunta en todo el Estado y por eso participamos en una plataforma que se llama Para los Pueblos, en la que participamos con los sindicatos soberanistas de la izquierda soberanista de los diferentes territorios del Estado, intentando llevar a cabo movilizaciones conjuntas. De hecho, el Estado del 26F es una de ellas, pero la realidad, nuestro pueblo en Castilla, el movimiento estudiantil no estaba tan fuerte como para llevar a cabo una huelga al margen de esas organizaciones que intentan, esas organizaciones de la izquierda más españolista, que intentan utilizar e infiltrarse en el movimiento estudiantil. Entonces, no estamos preparados, preparamos unas jornadas de lucha a nivel del territorio de Castilla, pero sí que estamos coordinados a nivel de todo el Estado con otras organizaciones de otros territorios. De hecho, hace ya un año o dos, se hizo la convocatoria del 11x12, en la que se invitó, es una convocatoria como la del 26, como esta última bola, que salió de este espacio, pero que el sindicato estudiante se ha intentado españolizar días después, diciendo que convocaba en todo el Estado sin tener en cuenta que se había convocado en Aragón, se había convocado en Galicia y no tuvo en cuenta esta realidad, para intentar, con todo su eje mediático, intentar españolizar esta convocatoria y que creyéramos que habían sido ellos. Entonces, el 11x12 fue una iniciativa que se hizo también en este sentido, de sacar una movilización de todos los pueblos, respetando las líneas de cada pueblo y las dinámicas y los tiempos de cada pueblo, porque en Castilla el movimiento estudiantil es diferente que en los países catalanes o que en Euskal Herria es diferente, porque allí esas organizaciones que pretenden manipular el movimiento estudiantil ya se han dado de lado y han perdido la hegemonía. Aquí en Castilla todavía no la han perdido, estamos trabajando para que esa hegemonía se pierda y para que se empiece a trabajar, como sí que decía la compañera de la FEL, para que se empiece a trabajar con las bases y con el movimiento popular, porque es ahí donde está la representatividad. Nosotros como organización somos una herramienta útil para dotar de estrategias a largo plazo a ese movimiento estudiantil popular que está formado sobre todo en la asamblea de facultad y en la asamblea de institutos, al igual que pasa en otras luchas, hablamos aquí de la estudiantil, pero es extensible a otras luchas que se producen actualmente. Entonces, ese movimiento creemos que es el representativo y es el que tiene que tomar las decisiones. Ahora que nosotros como herramienta política, con objetivos a largo plazo, como tendrán los compañeros de la FEL, podemos incidir en todo ello, pero presentando nuestra propuesta y que sean los movimientos populares de base, siempre respetando el modelo asambleario, los que decían, si se quieren sumar o no a esa propuesta. De hecho, muchas propuestas que estamos haciendo, de hecho el ejemplo de la manifestación del 26F, la manifestación autónoma, tuvo muy buena acogida, pero fue una propuesta que se presentó, no es de Lleja, porque ahí participaron tanto militantes de Lleja como de otras organizaciones. Fue una propuesta que se hizo, además de forma muy... que salió en una semana muy deprisa y corriendo, y tuvo bastante acogimiento, porque creemos en que no debemos incidir y hacer nuestros espacios, sino hacer esas propuestas y que sean asumidas como propias. Es decir, respetar siempre el movimiento estudiantil, que debe ser autónomo y asambleario. Y respetando esa autonomía conseguiremos que el movimiento estudiantil popular empiece a crecer, empiece a crecer, de cara a futuras movilizaciones en las que se pueda frenar efectivamente, ya no solo al Estado español, sino a la Unión Europea, que es de donde se están imponiendo ya estas medidas, desde la propia Unión Europea. En el caso de Eiffel, para ponerse como oposición y como intento de oponerse a, pues vuelvo otra vez en este caso concreto, a 3 más 2, ¿cómo lo interpretáis y qué tipo de luchas estáis ejerciendo, qué movilizaciones estáis organizando? Bueno, nosotras creemos como principal eje de trabajo la acción directa, pero también, por supuesto, llevamos a cabo huelgas con la colaboración de otras fuerzas políticas, como por ejemplo en el 26C, de hecho, el comité de huelga que se hizo en Aragón, las compañeras de la FEL estuvieron muy activas, también en Galicia las compañeras de CEL, que también están dentro de la FEL, también participaron en esa huelga, bueno, de hecho, fueron parte convocante, etc. Igual que en Aragón, también hemos convocado un comité para la próxima huelga del 24-25 de marzo, en torno a esos días, en las que participamos un poco, intentamos que participemos todo el movimiento estudiantil, todos los que no sean chivatos de la policía, pero también creemos en la acción, por ejemplo, ayer creo que fue, las compañeras de FEL-GUAM, hicieron una acción directa de carácter, sobre todo informativo, pero también bastante reivindicativo, pararon un autobús de los que van del campus hacia afuera y pues lo pintaron con una pinta reivindicativa, no al 3 más 2, creo, ese tipo de acciones. En esa crítica que hacéis a las organizaciones que tienen quizá una presencia estatal y que consideréis que intentan imponer ciertos modelos, entonces habéis hablado de españolizar o tal, en ese tipo de organizaciones, esa crítica que hacéis, ¿qué lectura hacéis? ¿Hacéis vuestra crítica de qué intentan hacer? ¿O se entiende un poco cómo manipular o aprovechar sus aparatos mediáticos y tal? ¿Con qué objeto? Quiero decir, ¿creéis que supeditan la lucha a otras cosas? ¿Creéis que ni ningún punto de encuentro con ellos? Por supuesto, intereses partidistas, electoralistas y siempre, además, con unas maneras autoritarias... ¿Intereses partidistas? ¿Lo podéis matizar un poco? Por supuesto, o sea, todo el mundo sabe que el sindicato de estudiantes está vinculado al Partido Socialista, hasta hace bien poco, no sé si seguirá recibiendo financiación, la recibía de manera directa o indirecta y nunca ha tenido más interés en la lucha estudiantil que lo que pudiera sacar de ella sus dirigentes o a nivel político después. Pero, bueno, por desgracia hemos dicho que no han podido estar aquí, estaban organizando otros temas, si no podéis, por eso tampoco me gustaría, aunque me hubiera gustado que estuvieran y a ver, porque antes se trata de buscar puntos de encuentro, puntos de, o puntos divergentes que quizás sean irreconciliables. Hablaba un poco de la lectura, tampoco, bueno, ¿qué puntos de encuentro creéis que hay? ¿O dais por hecho directamente que es que supeditan, o sea, que quiero decir, supeditan toda la lucha eso, porque si se dan organizaciones, en todas las organizaciones siempre terminamos viendo, pues, intereses efectivamente partidistas, aunque no hubiera partidos vinculados, siempre hay gente que intenta, pues, cortar las organizaciones, llevar a todas las luchas a su, tal, pero ¿qué puntos de encuentro encontráis? ¿O pensáis que es imposible así, que directamente vuestra visión de cómo, vuestra visión que quizás decís respeta un poco más ciertos ámbitos, en todos los ámbitos, en el tuyo de territorios, ¿creéis que es la única vía o podéis en algún momento llegar a encontraros con esas otras organizaciones estatales? Porque al final se supone que estéis todos luchando. Bueno, personalmente, me cuesta un poco considerar compañeros a gente que denuncia a mis propias compañeras a la policía, como se ha visto en esta última manifestación que convocaron, que empujaron prácticamente a los chavales del bloque crítico contra la policía, incluso les agredieron. Prefiero pensar que es que no hay ninguna vía de confluencia, porque si en algún momento nosotras confluimos con esa gente es que nos hemos perdido un poco el respeto. Pero, ¿eso lo hacéis extensible a todo? Lo digo porque pasa siempre que se ve algún partido político también, muchas veces no estamos de acuerdo y a veces, al que hace poco estuvimos entrevistando a gente de IESC, que decía que si respetaba a la gente de las bases del PSOE, era una opinión personal, pero bueno, lo pongo de ejemplo. ¿Entendéis que habrá muchos estudiantes representados por esos sindicatos y tal? Aunque sea, busquéis vías de confluencia, cómo explicar vuestros modelos para esa parte en la que creéis que ellos manipulan o que ellos hacen ciertas cosas e intentan... O sea, claro, es que el problema es que el sindicato no tiene bases, al menos en la universidad. Tiene, a lo mejor, cuatro personas por universidad o así, tampoco son muchas más, entonces no tiene bases reales. Respecto a lo de que hay puntos de encuentro, hombre, con estas organizaciones, si nos gustaría, lo igual que nos gustaría que hubieran acudido a este debate, también nos gustaría que acudieran a esas asambleas de facultad y a esas bases a debatir. Punto de encuentro, sí puede haber, bueno, creemos que con estas organizaciones, mientras actúen de esta manera, no puede haber puntos de encuentro, porque dicen defender la educación pública del movimiento popular estudiantil, pero luego intentan manipularlo y utilizarlo, creando asociaciones, un montón de asociaciones por las universidades, que es el tema que yo más conozco. Esas asociaciones se meten, a su vez, en coordinadoras, pero te das cuenta que cada asociación y todas esas coordinadoras responden a partidos políticos e intereses partidistas de esas organizaciones. Mientras antepongan ese interés partidista al movimiento popular, no podremos trabajar con ellos, porque dicen defender el movimiento popular y la educación pública, pero anteponen sus propios intereses a la educación pública. Entonces, entendemos que directamente no defienden la educación pública ni el movimiento popular estudiantil, no quieren fomentarlo, sobre todo de base y del modelo asambleario. ¿Algún ejemplo de esas asociaciones? El ejemplo y el mayoritario puede ser el sindicato de estudiantes y otras organizaciones también no han tenido comportamiento en este tipo. Hay organizaciones que, como utilizan otros nombres y otras asociaciones, no podemos asegurar 100% que pertenezcan a un partido político determinado porque llevan a cabo esa estrategia de infiltrarse con otros nombres. Pero sí que luego sus actuaciones, cada una de sus actuaciones, responden a estrategias de unos partidos políticos. Ahora, y por ser un poco constructivos, el tema de que sí hay puntos de encuentro. Yo creo que sí se están dando bastantes puntos de encuentro y que existen. De hecho, dejando al lado la realidad nacional a la que yo me he referido y que nosotros reivindicamos, como ha dicho la compañera, en Aragón sí que se están dando esos procesos, por parte de diferentes ideologías, no solo de la gente soberanista izquierda, sino también de compañeros y compañeras libertarias, etcétera, etcétera, se está dando. De hecho, por ejemplo, en Salamanca, por referirme un poco, por dejar un poco los diferentes pueblos y referirme un poco más en Castilla, esta huelga se convocó un comité de huelga autónomo, en la cual participaba CJC, estuvo participando Yesca, gente de la juventud de libertarias y demás sectores, y se trabajó conjuntamente y no hubo ningún problema. De hecho, aquí, concretamente en Madrid, la manifestación del 26 de autónomo fue un ejemplo de eso. Había militantes de Yesca, pero muchos otros militantes de otras organizaciones, incluso gente que no está en otras organizaciones, hemos trabajado, y hemos conseguido hacer una manifestación pacífica, sin bloques críticos, unitaria, y en la que el ambiente fue totalmente combativo. De hecho, los compañeros de la FEL ahora están creando un comité de huelga en el que nosotros desde Yesca también estamos participando, pero no solo Yesca y la FEL, sino un montón de otros colectivos, y se están dando puntos de encuentro con las diferencias ideológicas que hemos comentado, y que hay, y que son positivas, de hecho, porque favorecen ese debate dentro del movimiento estudiantil, pero nadie intenta imponer su línea siempre respetando las bases. Serán las bases las que decidan y no la FEL o Yesca. Serán las bases. Nosotros animaremos a ese debate y llevaremos nuestra propuesta soberanista a ese debate, por supuesto, pero no impondremos esa propuesta soberanista. Si el movimiento estudiantil no cree en esa propuesta soberanista, tendremos que seguir explicándola, pero no imponerla. Entonces, sí que el punto de encuentro, sí, la no imposición, el hacer propuestas, pero propuestas no solo de, o sumáis o no a mi bloque. Oye, mira, estoy convocando una vuelva, o sumáis o no. No, no, no simplemente eso, sino hacer partícipe a la gente de esa huelga. Oye, queremos convocar una huelga, ¿qué os parece en esta fecha? ¿Las cambiamos la fecha? ¿Vamos a hacer esto? ¿Os parece bien? ¿Hacemos otra cosa? No, no, te vienen con una propuesta cerrada y si no la aceptas, se van. Y participan en tu asamblea, vienen 20 a la asamblea, que muchas veces, en ocasiones, pasan mi universidad, no han aparecido en todo el año en esa asamblea, vienen 20 y si no aceptas la propuesta, se van los 20 del tirón. Y parece que en la asamblea quedamos 10. Entonces, se dedican a ir destrozando asambleas y a generar conflictos entre nosotros, que si bien los tenemos porque hay diferencias ideológicas entre nosotros, con otras organizaciones podemos sentarnos en la mesa, trabajar conjuntamente y dejar esas diferencias ideológicas que no se pueden resolver en un debate de lado y luchar por la educación pública y por un movimiento autónomo que sí que defendemos y que hay muchas organizaciones que defendemos. Por ejemplo, como aquí se ha visto, sí que defendemos el movimiento asambleario y las bases de varias organizaciones. Pues bueno, en torno a eso vamos a ir a trabajar juntos. Y a lo mejor en el tema soberanista no coincidimos, pues habrá que debatirlo poco a poco y encontrar un camino. Hay, dentro de alternativas, a este panorama que un poco interpretéis, hay alternativas que sí que sean estatalistas, o sea que tengan que, digamos, o sea que criticar y decir, bueno, son alguna organización que está a nivel estatal y que entiendo, entre comillas, impone un poco a territorios, como tú lo decías. Hay, sí que hay organizaciones que muestren una alternativa al sistema que sí que consideráis que no están intentando manipular y tal. O sea que decir, organizaciones que sí que sean alternativas estudiantiles y que sí que tengan un modelo más estatal y que sea... Bueno, pues ahora, como estamos trabajando en el comité, muchos chavales y chavalas de colectivos de barrio se están organizando a nivel estudiantil también y estamos colaborando con ellas también en ello. Entonces es como mucho más... ¿Y hace una lectura desde el punto de vista de toda la educación a nivel estatal o también están centrados más o son más locales o más de territorio? Evidentemente se centran en su realidad, pero claro, como en la situación actual no puedes hacer una lectura de la educación que no sea en clave estatal porque las medidas nos afectan a todas de la misma manera, más o menos. Yo sí que creo que hay organizaciones que más bien es una coordinadora que sí que trabaja a nivel estatal, ya la comenté antes, para los pueblos. De hecho, es de ahí donde sale la manifestación del 26F y no del Sindicato de Estudiantes Españolista y Reformista, además. Y creo que sí, de esta coordinadora para los pueblos es donde participan los sindicatos estudiantiles soberanistas y en Castilla, al no existir ese sindicato estudiantil soberanista, participamos desde Lleja, pero que no es una organización exclusivamente estudiantil. Por eso sí nos gustaría que saliera una organización propiamente estudiantil aquí en Castilla y estamos trabajando, pero sí existen esos espacios, sí que se intentan llevar luchas conjuntas, como la huelga del 11x12, que precisamente fueron las organizaciones hegemónicas españolistas las que intentaron destrozarla. Aparte de a nivel local, por supuesto, que se están llevando a cabo esas iniciativas, como la manifestación, el comité de huelga que han creado los compañeros y compañeras de la FEL. Entonces, yo creo que se está trabajando bastante. De hecho, a partir de esta huelga vemos que puede ser un punto de inflexión en la que mil estudiantes dejaron ya de seguir y de ir detrás del sindicato de estudiantes y de sus bloques críticos que a su vez tiene. El comité de huelga de la FEL, creemos que todo esto son alternativas que están saliendo, que están saliendo además de una manera bastante espontánea y con mucho seguimiento por el hartazgo que hay ya en el movimiento estudiantil. Entonces, creemos que trabajando un poco eso dentro de poco empezará a quitarse esa hegemonía de esos partidos políticos y organizaciones que tanto daño están haciendo. Pero sí creemos que... El bloque crítico... Una pequeña matización al compañero. O sea, el bloque, oíste, el comité de huelga fue convocado por la FEL pero no es el comité de huelga de la FEL. O sea, es un lugar de confluencia para todas las ideologías políticas. Son muy de moda la confluencia. Os lo aviso. El bloque crítico... Hablo del otro día porque llevo yendo de bloques críticos unos añitos y no estoy muy bien. El del otro día en concreto, sabéis de que otros... Me acuerdo de un vídeo que grabamos que había gente de institutos y que no se escribió a qué guay que me ha salido. ¿Bloques críticos te refieres dentro de la manifestación? En el bloque crítico que había el otro día, por ejemplo, cuando había, por ejemplo, un grupo de gente que era de institutos y que no se escribió a TLK y tal. No sé qué más organizaciones identificáis, qué más grupos que sí que quizá pueden ser más cercanos a vuestra postura que a la de estas otras organizaciones más implantadas. Bueno, en general, la tónica que habíamos llevado hasta ahora la gente que estábamos organizada, pero no convocábamos Manny Autónoma, era incorporarnos a un bloque crítico dentro de las manifestaciones generales. Entonces, como que está muy bien que existan bloques críticos, pero creo que el compañero tiene razón a la hora de señalar de que ya es hora de dejar los bloques críticos y comenzar a hacer nuestras propias manifestaciones porque tenemos fuerza, nosotros tenemos fuerza, tenemos más fuerza que estas organizaciones inmovilistas y reformistas. Y que sí existen esas organizaciones que siguen haciendo bloques críticos. Esta manifestación ha sido todo muy rápido, se organizó en una semana, a lo mejor quizá muchos compañeros nos enteraron y no participamos, aún así fuimos mil estudiantes y muchas caras conocidas dentro del movimiento estudiantil de la base. Esos bloques críticos, bueno, entendemos que para las próximas movilizaciones que se hagan, si empezamos a dejar de ir detrás del sindicato de estudiantes y hacer bloques críticos y hacer nuestro propio bloque, que creo que tenemos fuerza suficiente y que es lo que tenemos que empezar a hacer, como se ha hecho en otros pueblos, creemos que estas organizaciones dejarán de seguir al sindicato de estudiantes y vendrán a nuestro bloque. Estas organizaciones, si no lo hacen, estaremos hablando de precisamente estas organizaciones que intentan infiltrarse el movimiento estudiantil y que velan más por su hegemonía y por sus intereses partistas que por el movimiento estudiantil entonces se conformarán con seguir haciendo bloques críticos, con aglutinar en torno a ellas ese bloque crítico, pero no una propuesta alternativa, porque llevo muchos años esperando una propuesta alternativa que no surge y de forma casi espontánea unos cuantos estudiantes nos hemos juntado para sacar a cabo, por ejemplo, una manifestación o compañeros de la FEL que se han juntado para sacar a cabo un comité de huelga en el que efectivamente estamos participando mucho, no es el comité de huelga de la FEL sino que estamos yendo mucha gente a participar, organizaciones que somos más pequeñas, que no tenemos ese poder mediático y esa infraestructura tan grande y somos capaces de organizar este tipo de actos. Entonces, aparte del sindicato de estudiantes no entendemos, como otras organizaciones políticas, que si tienen fuerza y si dicen ser revolucionarios y no reformistas y dicen querer luchar por la educación pública, ¿cómo no han hecho este tipo de actividades con la fuerza que tienen antes? No lo entendemos. Aún así, esperamos que dentro de poco se sumen a ello. Una pregunta a nivel formal, porque esto es algo que a lo mejor por lo que no estamos más familiarizados, a la hora de convocar una huelga a la universidad, no sé si hay diferencias con el mundo del trabajo, donde sí que hace años se hablaba, se creó incluso un comité de huelga general para intentar que sindicatos alternativos, sí que a ver cómo se podía convocar, el que más implantación tenía a nivel de empresa, por ejemplo la CGT, y se intentó, pero no sé en qué quedó, así que supongo que no se podía. A nivel de universidad, a la hora de una convocatoria de huelga, no sé si es parecido o tenéis más libertad para... ¿Se puede convocar huelga aunque no sea...? Claro, tenemos más libertad porque no se hace de manera oficial, o sea, no está contemplado el derecho a huelga de las estudiantes, entonces nosotras convocamos y dependemos del seguimiento que tenga, no se hace de carácter formal. La organización entera es que diga, no, es que la ha hecho fulanito de tal, y ha firmado tal, como puede ser el derecho de convocatoria, digamos, que se tiene en el mundo del trabajo. En ese sentido, lo digo porque estáis hablando mucho de poder mediático, pero a veces como que es una crítica, pues es muy fácil, la crítica de a los otros, es que ellos tienen poder mediático, pero a la hora de convocar, y por esta propia dinámica que tiene, en las universidades a la de huelga, no sé si también se generan problemas, o uno tiene más implantación, más poder por otros motivos, y termina una huelga siendo... Yo estaba preocupado porque siempre oímos hablar de la huelga convocada por fulanito, la huelga convocada por menganito, y claro, eso al final para la lucha es un problema, porque al final parece que si se está luchando contra el 3 más 2, que afecte igual sea de la FED que del sindicato de estudiantes, y puedo estar dejando de ir en función de si tengo simpatía por estos o por estos otros. Claro, pero es que las formas son importantes, entonces a la hora de convocar una huelga, la manera en la que se haga, si se hace de manera asamblearia, teniendo en cuenta lo que piensan todas las estudiantes de la universidad, que puedan acercarse a la asamblea, lo consideramos más legítimo que si lo hace un sindicato desde arriba, que te impone unas fechas sin contar con nadie de la comunidad universitaria, salvo pensando en su conveniencia a nivel electoral o lo que en ese momento les venga bien. Efectivamente, que dependéis solo del poder mediático, porque si al final depende solo del apoyo que se tenga, al final depende de la huelga, tiene éxito en función de la guerra de cifras, porque ni siquiera está muy clara la convocatoria. Más o menos, sí. Vale, bueno, sobre las luchas estudiantiles hay una cosa sobre la que siempre intento hablar y preguntar, no sé si, porque todo esto que habléis, me gustaría que la gente reflexionara sobre cómo se está probable a puntos de encuentro y puntos de divergencia entre organizaciones y cómo a veces la lucha se somete a la organización o al revés, a la lucha. No sé si las luchas estudiantiles tienen el problema de que por la propia dinámica de los estudios están un poco siempre, parece como que regularmente se estudia y X gente pasa por la facultad, pues regularmente se lucha, pero eso claro, en cuanto terminas tu época de facultad te desvinculas y tal. No sé si sentís eso, qué ocurre y cómo se puede remediar y cómo se puede... Sí, de hecho sí, yo sí creo que se ocurre. De hecho las luchas estudiantiles ahora, por esta utilización que ya hemos comentado y no incidir más en ello, son luchas que no tienen ningún sentido. Convoca huelga un sindicato de estudiantes o cualquier otra organización para sus intereses propios, las bases del movimiento, que son los que luego estamos haciendo los piquetes y los que llevamos a cabo todas las acciones por convocatorias que convocan ellos. Entonces se produce esa ruptura, ese enfrentamiento y no motiva al movimiento estudiantil a seguir participando de ello. De hecho mucha gente por estos enfrentamientos con estas organizaciones que pretenden manipular acaba saliendo del movimiento estudiantil, acaba siendo pesimista, entonces la lucha no coge fuerza. Las huelgas que estamos viendo últimamente, en mi opinión, son huelgas fracasadas y que no tienen ningún sentido porque la huelga, al igual que tú no paras la fábrica, no produces porque eres estudiante, eres tú el que pierdes faltando a clase, entendemos la huelga como una herramienta para construir ese poder popular estudiantil, esa organización que nos permita trabajar y tejer un tejido organizativo dentro del movimiento estudiantil para hacerlo fuerte, para una futura lucha que sí tenga efectividad. Para eso entendemos nosotros las huelgas, cuando esas huelgas están utilizadas por esos partidos, esos sindicatos, se produce esa ruptura, el estudiante de base no siente la huelga como suya, no lucha igual y encima se produce ese pesimismo. Entendemos que si se empieza a fomentar ese movimiento popular a base de huelgas y movilizaciones empezamos a unirnos un montón de compañeros y compañeras con diferentes líneas ideológicas pero bajo unos objetivos comunes, llegará un momento en el que no solo podremos convocar una huelga de un día que a lo mejor no hace paralizar todas estas reformas educativas que vienen de la ideología dominante del capitalismo, sino que podremos convocar una huelga indefinida, que no es ya la huelga en sí porque no paras la fábrica, sino que es una movilización, una desobediencia de todo el estudiantado a nivel de todo el Estado y concretamente nosotros en Castilla, una desobediencia que permita paralizar todo este tipo de reformas no solo a nivel del movimiento estudiantil sino para toda la sociedad porque no olvidemos que el movimiento estudiantil, salvo ahora que está dominado y manipulado por estas organizaciones, siempre ha sido punta de lanza o cuanto menos ha estado en primera línea de todos los conflictos sociales, no solo estudiantiles. Pero estáis, pero, no puedo estar de acuerdo con ciertas cosas, pero seguís probando, no veo por qué parte se hace oposición a ese problema que decíamos al principio, es decir, al final las huelgas estudiantiles tienen un recorrido por la propia naturaleza de los estudios, ¿cómo podéis, desde los puntos de vista que habéis, lo que vosotros trasladéis, la manera en la que vosotros lucháis, cómo lleváis eso, cómo evitéis ese problema de que las luchas se agoten? Es decir, precisamente alguien podría decir que esas otras instituciones que critiquéis, que politizan o que critiquéis de instrumentalización serían una vía precisamente para conectar luchas estudiantiles con luchas obreras. O sea, que no veo, en la parte que me habéis explicado de diferencias y tal, ¿cómo creéis que vosotros podéis oponer eso mejor que esas otras organizaciones? O sea, no creo ni que yescan, y desde luego nosotras no lo hacemos, tratemos la educación como una lucha individual, la tratamos como parte de una lucha colectiva que se hace día a día. El problema no es que politicen huelgas, porque las huelgas ya son políticas, el problema es que hacen las huelgas a nivel de intereses partidistas, y eso es lo que no nos gusta, porque creemos en un movimiento estudiantil que se organice de manera asamblearia sin imposiciones ajenas. ¿En qué sentido? ¿En que a veces una oposición más o menos fuerte a una medida del gobierno puede depender de esos intereses políticos de que interese más o menos caldear el ambiente? ¿O lo estoy entendiendo? Claro, claro, claro. Dependiendo de si son elecciones y al suelo necesita un poco así para no perder cierta alcaldía, pues el sindicato de estudiantes convoca una huelga, que a lo mejor no tiene mucho sentido en ese momento, y a los estudiantes nos daría más provecho, si hay mucho más luchada en otra época, que a lo mejor no sean plenos exámenes, o que se puedan hacer una semana en lugar de tres días, o... Para eso, de vuestros modelos ideológicos, y ya para ir terminando, de los modelos ideológicos que habéis expuesto, que son un poco, decirlo de una manera ya un poco más sistémicos, y que van más allá de simplemente, pues, hay que puntuar a la educación, aunque nunca es puntual, porque todos son pasos, o sea, el 3 más 2 no está separado de Bologna, pero... Pero de modelos más sistémicos como los vuestros, no sé si tenéis un poco la sensación de que todas estas luchas os impiden precisamente ir afrontando estas pequeñas luchas, o estas luchas regulares, os impiden abordar esos otros modelos de educación, quiero decir que... No, para nada, nosotras tenemos un modelo de educación bastante pensado, o sea, debates continuos dentro de la organización, porque no todas tenemos la misma idea, pero todas nos basamos en unos principios más o menos similares, y no nos impiden para nada pensar en el modelo de educación que queremos, y de hecho trabajamos cada día por ello. La lucha sin plena dentro del movimiento es la que nos impiden generar ese movimiento que nos permita construir las alternativas, por eso creemos que es importante que es el propio movimiento estudiantil el que tiene que marcar sus estrategias a largo plazo, no depender ni de partidos ni de nadie, ser un movimiento autónomo, que se lo piense por él mismo y por el bien de los estudiantes y de la educación, y que él mismo, con nuestra ayuda, la ayuda de las organizaciones como herramienta, que tenemos a lo mejor unas ideas más a largo plazo, no solo luchar contra el 3 más 2, sino que enfocamos todo esto dentro del sistema capitalista, intentar ayudar a ese movimiento estudiantil popular a que genere esa estrategia propia para que ellos mismos, los propios estudiantes, sean capaces de luchar, pero no dependiendo de unas organizaciones que además poco ayudan al movimiento estudiantil. ¿Qué puntos son comunes entre vuestras organizaciones? Y supongo que entre otras alternativas está el tema de las asambleas, que además por los cuatro últimos años de recorrido ya todo el mundo leen más antes. Parece que es una cosa de cuatro anarquistas locos o de cuatro organizaciones. En el fondo, a la hora de exponer vuestros modelos ideológicos, habéis hablado más de esto, que es más un instrumento que otras cuestiones. No sé si veis ahí ese punto, quiero decir, la crítica que hacéis, y me gustaría que hubieran estado para contradecirla y debatirla, tiene más que ver con politización, instrumentalización y tal, y vosotros, sin embargo, sí que habláis de más de la asamblea, que viene a ser un proceso que en sí implica ideología. No sé si podéis ver el punto de encuentro ahí, o si como yo, a mí me da la sensación de que aquí el principal problema es en esos modelos, en ese proceso. O sea, que vosotros hacéis incidencia en el proceso, mientras que no sé si ellos no se lo plantean. Y está ahí también el punto de encuentro, no lo sé. Pero, o sea, por ejemplo, nosotras creemos que es muy importante que no se separe el fin de los medios, es decir, si queremos una sociedad libre, sin clases, que se gestione de manera asamblearia, no podemos hacer una lucha que no se gestione de manera asamblearia respetando los procesos de todas las compañeras. No, es porque creemos que la asamblea es el sitio, es el punto de encuentro donde vamos un montón de estudiantes, cada uno con su ideología política diferente, como podemos tener en esta mesa, y es el punto de encuentro y lo más popular donde de ahí se puede sacar un consenso. No es de organizaciones que desde un despacho fijan la línea del movimiento estudiantil cuando son organizaciones ajenas al movimiento estudiantil. Creemos básico el modelo asambleario porque es de ahí de donde salen esas propuestas. Ahora bien que haya organizaciones políticas que incidamos ahí, intentamos hacer propuestas, pero como ya he dicho, hacer propuestas, no imponer esa propuesta. De acuerdo, bueno, pues... Hoy el tiempo nos apremia, a pesar de que habéis estado aquí muchísimo rato antes, vamos a cortar ya, pero quiero hacer la invitación a... Bueno, os vuelvo a pedir disculpas porque venís a debatir y a exponer todo esto y a sopesar argumentos con otras organizaciones muy diferentes. Pues si podéis, y si tenéis paciencia otra vez con nosotros, que por nuestra propia dinámica no hemos podido hacerlo, pues estamos abiertos a hacerlo más amplio, a que vengan esas organizaciones a las que criticáis, e intentar sobre todo eso que no se pierda de vista a quién es el enemigo. Así que nada. Así que estamos abiertos al debate. Nosotros también estaremos encantados de venir. Pues muchísimas gracias. A vosotros. Aquí lo dejamos. ¡Gracias por ver el video!